Yo lo que mami, entregue esa chapota. Ella tiene su cuarto, pero no lo dice. Tiene su marío, pero no lo dice. Anda cotiza, pero no lo dice con esa chapota. Con esa chapota Ella tiene su cuarto pero no lo dice Tiene su marido pero no lo dice Anda cotizada pero no lo dice Con esa chapota Con esa chapota Yo quiero que lo que tú dices Ella deja tu que dices Tú tienes la paca pero yo ando como un lince Dile a tu marido que ya no me decotorra Porque no cogemos ese y le frenamos con el 15 Andamos a 200 mil con papeleta de 2000 Esta noche aquí no se va a dormir Yo no meto mano, yo lo que meto el brazo Pásate de freca pa' meterte un pedazo Pásate que pásate de freca Pásate que pásate de freca Pa' meterte un pedazo Pásate que pásate de freca Ella tiene su cuarto pero no lo dice Tiene su marido pero no lo dice Anda cotizada pero no lo dice Con esa chapota Con esa chapota Ella tiene su cuarto pero no lo dice Tiene su marido pero no lo dice Anda cotizada pero no lo dice Con esa chapota Chapota, 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 chapo, popota, chapota, 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 chapota Con esa chapota Cuando se pone su licra y es que yo me aficio por esa chapota Es que yo estoy en vicio las dos chapas rosaditas Así como Patricio cuando lo menea y es que da para ese culito Ella tiene su marido, pero no dice na' Se puso silicón, pero no dice na' Prende la avenida, pero no dice na' Con esa chapota no tiene ni que hablar Si dan premio por Fugine se gana récord guine Abajo la cintura parecen dos cojines Un culo rompe panca, mordida se te arranca Es que me tienes dando más números que una banca Si te pongo de espalda, me saqué la loto Ese culo está muy grande, no cabe en una foto Si te pongo de espalda, me saqué la loto Ese culo está muy grande, no cabe en una foto Ella tiene su cuarto, pero no lo dice Tiene su marido, pero no lo dice Anda a cotizar, pero no lo dice Con esa chapota La que lo que la pota, la pota, la que lo que lo que la pota Ella dice, Domi Ella tiene su cuarto, pero no lo dice Tiene su marido, pero no lo dice Anda a cotizar, pero no lo dice Con esa chapota Chapota, 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 chapopopota Chapota, 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 chapota Chapota, chapopopota Con esa chapota Con esa chapota Todo lo que tú dices, mami Entregue esa chapota Con silicón o sin silicón Ella dice, Domi El Domi del barrio The fucking king Un saludo El Domi del barrio El Domi del barrio El Domi del barrio Lo que la pota No lo dice Gracias por ver el video.